Y hola a todos, soy Sego y yo soy el Gordo Shai nuevamente acá en el canal de Sego siempre contento ya, ya soy feliz, así que la hueá buena, la hueá buena, obviamente así que Sego, usted iba a hacer una pregunta, dime, 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 quiero saber a qué vamos a reaccionar hoy hoy vamos a reaccionar a Educaro de segunda parte, pero no, a la vez, porque no es el mismo, es otro monólogo pero sería la segunda vez que lo ves, es un humorista, es un humorista, vamos, que hoy me quiero cagar de risa nuevamente es el famoso de, están sorteando una patada en la raja y vos tenés todos los números no lo puedo creer, no lo puedo creer, no, no, estamos últimamente humoristas cagando de risa todos los días muy, muy divertidos, y aparte vamos viendo de todas las millones de variantes, y además este monólogo es divertido porque se llama, el porno es una ficción lo quiero ver, lo quiero ver a Gordo Shai quiero ver, quiero, quiero ver qué pasa ahí pero, antes que nada, antes que nada, antes que nada, hay que decir a la gente que se suscriba les tenemos que decir a los chicos, ¿cómo hay que suscribirse? ¿cómo les va a contar el Gordo Shai? el Gordo Shai les va a contar, que vayan abajo donde está el cartelito ese que pone, suscribirse, o suscribirse también claro, suscribirse, entonces, ¿qué aprietan ustedes? aprietan ahí, que es rojo, ¿y qué va a pasar? se va a poner suscripto, ¿y a quién se van a suscribir? al Cegu y al Gordo Shai y nos van a ser felices es que estamos viendo que mucha gente se suscribe y le agradecemos pero nosotros siempre lo volvemos a repetir porque como decía acá, la gran Mirta de Irán el público se renueva se renueva, obviamente y si la primera vez que está viendo uno de nuestros videos comentando te lo descubrió hoy un comentario que me encantó me dijo, Cegu y Gordo Shai lo descubrió y ya me vi 10 videos, me dijo es así entonces, el Gordo Shai para celebrar, ¿qué tenés hoy? ¿qué hace el Gordo Shai siempre? celebra y festeja ¿cómo festeja? así, degustando un trago querido color, ¿eh? unos colores así, más o menos tiene onda, ¿no? así, todo fabricado por el Gordo Shai que muchos dicen de dónde lo saca de dónde se ocurre son inventos que son riquísimos este, este tiene algo vamos a tirarle tiene sandía ah ¿eh? col aguas termales pero frescas así que el Gordo Shai va a probar, miren, ¿eh? buenísimo ya quiero empezar la reacción porque me va a agarrar más sed así que bueno sin tanta y la sin tanta alegría más vamos a la reacción que es lo que importa quizás nosotros creemos que hubo una risa y un ataque de alguna weá ¿ah, esto qué? ah, claro dije, ¿qué pasó? ¿qué pasó, no? ah, este es el monólogo de girar el moto, claro sí, sí, sí algo muy machista por ejemplo que hay es el porno opa la pornoología es una weá súper machista los hombres crecimos viendo porno incluso antes de tener educación sexual de verdad de verdad bueno, vos te costó más, ¿no? vos en la época de la revista o de lo diario, ¿no? no, no sé playboy no que se hemos condicionado a ciertos tamaños a ciertas duraciones a cierta forma de tratar a la mujer y no, pues bueno el porno es una ficción la realidad que vivimos es muy distinta el porno es una ficción que chucha el porno es una ficción se salió se salió se salió ¿has escuchado eso en el sexo, no? una frase que todos hemos escuchado alguna vez pero espera se salió ay, se salió él se salió si, pues bueno se salió y siempre era como que la toma la chaca ay, se salió se fue la mujer en la que la avisa el hombre ay, se salió siempre era un tono sutil la virilidad del weón que no te da cuenta no, no te da cuenta el weón como un mono como fue que era como un mono ahí no me va buscando a placer propio tiene que hacer conexión con la mujer porque el weón vio porno entonces el weón así muchas veces curado el weón y ese se sale pum, se sale se sale y bueno, se quiere hacer la cuenta el weón sigue nomás que la weón queda ahí lánguida rebotando pegate, este es un monólogo que es un monólogo que puede opinar algún chiste pero no sé no sé todo va a ser siempre sos libre de decir lo que quieras pero me invito porque somos padre padre e hijo viendo esto nosotros tenemos demasiada confiando así que no nos incomoda esto pero yo sé que le incomoda él para decirlo a usted se está conteniendo pero tengo un par de chistecitos mirá que soy medio terrible una mujer le tiene que avisar así como se salió es raro escuchar a una mujer así como se salió tu micropene mierda en el porno es distinto en el porno cuando se sale la actriz lo agarra de nuevo o le dice o le dice sacate el anillo y era el reloj no no feo sin censura sin censura por favor perdón uy qué le pasó qué pasó se siente identificado uy qué buena reacción sé que no se había río en toda la noche pero con esta hueá terrible sé que se cae de ris no aguanta no aguanta se intentó se habrá sentido algo identificado en algo antes de ir dicho pues que pareció con la red es pura coincidencia claro quedó el persona que hay la aguanta que linda cuando te tentás así qué risa y contagiosa se llora llora se muere de risa ayúdalo se va a morir se va a morir quizás nosotros creemos que hubo una risa y un ataque de alguna hueada dios bueno prosigo el porno es una ficción no puede ser no puede ser se tentó ya y hablarte lo lindo que hace tentar a todo el mundo si si hace un ambiente no estaban pasando bien eso es lo lindo ver así monó se contagia ese es el placer del artista si ah no recibamos don carter todavía el famoso chiste tierno quiero bueno prosigo el porno ya huevo no se quedan de risa en todo si que chava ya el porno es una ficción entonces la realidad muy distinta por ejemplo en el porno se dicen cosas sexuales cosas cochinas entonces uno mira a la hueá y dice mira lo que se puede hacer uno quiere hacer eso después de andar diciendo esas cosas y no siempre se puede hay que tener cierta confianza no sé la mujer no siempre quiere escuchar estos hueá pero uno quiere copiar ahí el porno entonces yo intenté una vez hacer eso con catalina un fiasco fue la hueá porque yo estaba así como oh si te gusta así todo adentro te gusta qué cosa qué pasó qué pasó ya está adentro sin censura siempre hay chiste que va a ese rey que dice metela más y vos decís ya está todo adentro ya está qué loco yo te digo te gusta todo adentro te gusta y tú me dices sí sí me tienes que decir sí sí me encanta me encanta dame dame como pistón de tractor pero qué es esa hueá pistón de tractor no sé lo escuché en la película no sé qué es qué es la mujer no siempre quiere escuchar esa hueá pero en el porno se dicen cosas sexuales hueá no es importante que traducía yo escuchaba a una hueá que traducía te juro que sería así como oh sí te gusta así todo adentro te gusta casi se cae todo sí sí con tu leche no ya se me sale todo esto es un descontrol coloni no eso no la escuché nunca en vida es un descontrol eso no la escuché en mi vida sí sí colonízame el coño con tu leche una hueá como de historia de colonialismo una hueá como de libro se fue en leyó el santillano y fue decir esa hueá después al que divertido el sexo oral en el porno el sexo oral en el porno una brutalidad hueá es súper ficcional y no creció viendo esa hueá creció viendo hacia la fuerza para la culo para acá una angina como muy fuerte el sexo oral en el porno oh mira como tome el sexo agarre el micro un día el sexo oral en el porno me parece una glotonería de verdad demasiado feliz te está tocando un mojito un mojito en el porno tienen sexo en cualquier parte todavía se estila esa escena donde está el abogado con su cliente y de repente se pone en la culiar entonces yo igual soy cinefile igual me preocupo de la trama será buen abogado de qué será el litigio qué le pasó a la señora no sé me preocupo que un soy una culiar yo estoy diciendo señora no culiar va a perder su casa y después tienen sexo parado tienen sexo parado el actor parado y la actriz encima parado de la de pierna si complicado a veces un dolor de siático terrible queda duro queda duro no después uno intenta otra cosa que es como dieran así en el lateral en la cama así como cucharita así pero claro uno no tiene el brazo del actor porno entonces empieza a te gritar es un hijo de mí con el brazo después intenta otra posición te empieza a silbar la nariz que desagradar peor y está resfriado y si empiezan a caer los mocos y si está haciendo algo se ahoga no puede respirar ay dios en el porno no hay post-sexo no hay post-sexo no hay una ficción claro termina el video claro después de una escena de porno al actor yendo a buscar confort al baño pero uno si lo hace uno va a ir a poto pelado a buscar confort y uno vuelve ahí con el confort como si fuera el estandarte del amor buena idea en el porno no hay en el porno no hay higiene y en la vida real nosotros sí estamos preocupados siempre hombres y mujeres de la higiene ante el sexo casual o repentino siempre estamos con dios mío estará limpio estará hediondo habré sudado mucho no sé todos los hombres acá presentes en algún momento hemos caído en el flagelo no sé cómo decirlo en forma académica para no sonar tan ordinario te la damos la tula todos los hombres acá presentes hemos estado de puntilla en el lavamanos más de una vez la verdad es verdad es verdad pero si es real pero lo importante es la higiene es la higiene que estar limpio limpito perfumadito que no haya nada raro noo Me he pensado en la cara Había un poco de pasta en las manos Para que hicieras Para que hicieras Ya que estamos en esto, limpieza profunda Nooo Chavo del cepillo De desplorador Las mujeres se rellenan harto con esta rutina Porque también lo hacen También se la ha No, la tu la Osea, se disponen de una Bien, cada uno con su wea Pero cuando Inventé esta rutina, cuando me la empecé a escribir Le pedí a Catalina que me diera algunas técnicas Como las mujeres lo hacen cuando Hay sexo así de repente Y me dijo que una de las más usadas Bueno, que siempre andan con toallitas húmedas O mojan una toalla Pero hay una que Si hay ducha teléfono en ese baño ajeno Si hay ducha teléfono, si hay tina Todo para abajo, se sientan ahí en la orilla Ducha teléfono sería el video Ducha teléfono No se si eso o la El redondo ese que se saca Con el flexible Me suena a eso Si yo no hablo wea Esta wea es una wea empírica Entonces dan el Se da el agua, se saca la ducha Claro, ahí esta Igual debe ser así Porque nosotros como lo hacemos Cállate y todo Más superficie Se caen de risa las cabras Se caen de risa Se caen de risa Se caen de risa Eso es una técnica Pero hay otra que me llamó mucho la atención Que es cuando Están en baño ajeno Las mujeres sacan La toalla de cuerpo Y la doblan así a lo largo Mira Se ponen frente Se ponen frente al lavamanos Bajan el calzón hasta acá Hasta la rodilla Que hijo de este Es normal weón Es una técnica muy buena Porque ya ven el calzón hasta acá Y un extremo de la toalla Lo ponen sobre el calzón Y el otro va Hacia el lavamanos Entonces Así pueden transportar agua Sin gotear el piso weón Ah pero esta en otra Mira la otra Que genería que crearon Claro Nosotros Claro En el apuro No importa nada Claro Tal cual Tal cual Tuve una estructura Crearon weón No somos más fome weón Igual hay mujeres Que por la altura O el uso de tacos Pueden llegarle Pueden llegar a A darle de beber Directo De la De la llave Entonces hay uno Que me gustó mucho Que es el Lavado por rocío Que se Pero hay una cosa Que es genial Que es el lavado por impacto Con impacto Tipo cachetazo Tipo cachetazo Es por lejos La peor weá Que me pasó En la vida Buenas noches Kilpuede Muchas gracias Buenísima Buenísima Se pasó No 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 La verdad Me quedo de risa Y aparte algo que sí Que es súper normal Es real La sexualidad La verdad que no tiene que ser tabú Porque es algo que a todos nos pasa Y todos sentimos Y todos estamos en esa Porque todo hombre o mujer Que vio este video Se sintió identificado igual que nosotros Sí, sí, obviamente Y me gustó muy el sabor De ingeniería de la toalla Sí, sí, miramos Nosotros dimos No, no, pero es eso Muy divertido Me cae risa Me dio risa Muy divertido y real lo que habla Vi la gente Toda la gente Que estaba mirando Ese hombre Se me cae de risa Sí Se tentó No paraba Es que es muy divertido Y bueno Ahí hizo un ambiente muy muy gracioso Muy bien La verdad que La verdad que estuvo muy bueno Hemos relacionado Algo distinto Hago distinto Hago distinto Un humor, ¿qué será? Un humor sexual Sí, sí, sí Un poco más tabú Se podría decir Claro, claro Más como Más tipo No sé Sí, sí, sí Tiene un chistecito ahí Que bueno Fue un agregadito ahí Para revisarlo más Así que bueno Muy divertido Hemos reaccionado a un nuevo humorista A algo distinto Algo distinto Sí, sí No había escuchado Sí, comparado con el que venimos viendo De Dinamita Claro, claro Un humor un poco más No sé, social Para decirlo Un poco más Algo que nos pasa a todos En general Sí, me gustó Me gustó Muy divertido Muy divertido Así que yo tuve que seguir festejando Mientras Vamos a agarrar paseando Vamos a agarrar paseando Claro, claro Porque bueno Así que bueno Bueno Les recordamos como siempre Como siempre Como siempre Por la noche Siempre el link en la descripción Y comentarios Y suscribirse al canal Suscribirse al canal Como siempre Como siempre también Recomendarnos más comediantes Y más artistas Para que nosotros reaccionemos Sí, sí, sí Agradecemos algo Que en otro video Dijimos una palabra clave Para lo último Es que miraba Llegaba hasta el final Era Martillo loco Martillo loco Y todo lo dijeron Casi toda la gente Puso martillo loco Que era Significaba como Que llegaron al final del video Así que bueno La nueva frase La nueva frase Por este video A ver lo que Que puede ser Mano 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 peligrosa Mano peligrosa Claro Ya que estábamos en el video Que todo Haciendo con la mano Mano peligrosa Mano peligrosa Eso significa Si nosotros leemos mano peligrosa En los comentarios Significa que llegan hasta esta parte del video Así que Gracias Y puede haber otra parte De este humorista De la mano peligrosa De la mano peligrosa Así que bueno Dicho todo esto Nos vamos a ver Donde, en el próximo video ¡Adiós!